El nuevo contrato de limpieza aviar y de zonas verdes, son dos nuevos contratos, pues en primer lugar lo que hemos hecho es optimizar los costes, nos sale bastante más barato, una media de entre un 7 y un 10% menos de coste de lo que venía suponiendo en contratos anteriores. Esto lo hemos conseguido al unificar nueve contratos que había anteriormente. Con esto lo que pretendemos es gestionar mejor lo que había, ya que cada barrio tenía solamente un contrato, cada barrio y eso nos parecía un poco desde que llegamos a este municipio a gobernar, pues hombre, nos ha parecido siempre un problema muy grande. Creo que de esta manera la empresa y el ayuntamiento pueden ahorrar bastante dinero y con mucho menos dinero podemos tener el mismo servicio o mejor, porque yo creo que seguimos gestionando mucho mejor la limpieza y la calidad del servicio. Y además se incorporan nuevos vehículos que no teníamos a disposición, como por ejemplo cuchillas quitanieves, esparcidoras de sal y también de salmuera, y luego también buena parte de la flota de vehículos son o bien de gas natural, propulsados a gas natural y también hay algunos eléctricos. Hemos avanzado mucho en la renovación de la flota, tenemos actualmente, me parece que son alrededor de 40 vehículos, de los cuales un 37% son de gas y alrededor de un 10% tenemos de vehículos eléctricos. En este contrato de limpieza viaria, además, tenemos un nuevo servicio, que es el servicio urgente, en el cual podemos actuar rápidamente cualquier actuación de problemática que tengamos en la ciudad, tanto sal como rotura o limpieza urgente que se dé en cualquier caso. Es un servicio nuevo de este contrato.